¿Cuáles son las reflexiones en alto para compartir con usted, con su ministerio y, por supuesto, con el conjunto de mis compañeros? ¿Cuáles son las reflexiones que en muchos casos son críticas sobre el modelo, sobre el modelo político, sobre el modelo de distribución competencial, sobre el modelo territorial en lo que afecta a su responsabilidad, pero que no pretenden más que poner, en fin, expresar en alto lo que nos preocupa desde la perspectiva de saber si este modelo territorial que nos hemos dado y que hemos decidido entre todos, no me cabe la menor duda que, tratando de resolver de manera más eficaz los problemas de los ciudadanos, responde a ese reto, que es resolver los problemas, o si por contra, para resolver los problemas en las mejores condiciones, hemos de revisar algunas de las cosas propias de la estructura del propio modelo para, insisto, responder a la demanda de los ciudadanos. Fíjese que tiene usted un ministerio, es titular usted de un ministerio que tiene muchas responsabilidades, pero a mi juicio pocas competencias para asumir todas esas responsabilidades que tiene. Esta sería la primera consideración. Cuantísimas responsabilidades para tan pocas competencias, por lo menos para tan pocas competencias exclusivas por parte del Ministerio de Sanidad. Por eso usted ha repetido, a lo largo de su comparecencia, en muchas ocasiones, palabras como trataré de evitar, propondré, trataré de consensuar, promoveré, porque es usted consciente de que, en muchas de las cuestiones que usted ha planteado aquí, no dependen de usted. Usted depende una parte de la voluntad, pero realmente tiene que ir a un Consejo Interterritorial, en muchos casos, en los que, para esas cosas, quiero decir, en las que las decisiones no son por mayoría, sino por unanimidad. Con lo cual, algunas de las cuestiones que usted ha planteado no dependen solo de usted ni de su voluntad. Entonces, es la primera consideración que dejo sobre la mesa. Fíjese que, de lo que son competencias exclusivas de su ministerio, salvo alguna referencia no muy extensa, por razones de tiempo, naturalmente, sobre política farmacéutica, o que sí que son de su competencia, otras dos, como las que son competencias exclusivas. Usted me corregirá si se me olvida alguna, pero yo ahora mismo pienso en las competencias exclusivas del ministerio y pienso en la sanidad exterior, que no ha merecido ni una sola consideración y a la que yo tampoco me voy a referir, porque he estado pensando qué cosas puedo pedir que se corrijan y no se me ha ocurrido ninguna. Creo que funciona bien, con lo cual no haré ninguna cita al expreso. Y la otra competencia exclusiva no mencionada a lo largo de la mañana, en el tiempo que llevamos, es la formación de residentes, en los que, efectivamente, el ministerio tiene competencias exclusivas a la hora de las pruebas de acceso, a la hora de establecer el número de residentes a formar, aunque ya ni siquiera las tiene exclusivas, porque las retribuciones las fija cada comunidad autónoma y los residentes no cobran lo mismo, dependiendo ya no solo de la comunidad autónoma, sino ni siquiera dentro de la misma comunidad autónoma del hospital en el que están haciendo la residencia. Este es un problema, yo creo, que tenemos, ¿no?, que tenemos mucha tarea con muy pocas competencias. Permítame que diga tenemos, poniéndome en lugar del ministerio a quien en este momento estamos evaluando su programa. Yo soy de las que piensa, desde luego lo piensa mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, que en materias tan sensibles que tienen que ver con derechos fundamentales, proclamados como tales por la Constitución, quien proclama el derecho tiene que tener los instrumentos para garantizar la efectividad de ese derecho, para garantizar que ese derecho sea efectivo. Sanidad es un ejemplo, no es el único. Políticas sociales es otro, usted ha citado, y lo han citado después de algunas de los colegas que han intervenido antes que yo, diputados, la dependencia como un ejemplo, una buena ley, sin duda ninguna, pero como la competencia es de las comunidades autónomas, a la hora de aplicarla no se aplica en condiciones de igualdad en el conjunto de España. Por tanto, no se aplica en condiciones de igualdad al conjunto de los ciudadanos. Y, bueno, a lo mejor hay, digamos, ideas más imaginativas que las que hemos sido capaces de poner en marcha hasta el momento presente para garantizar la equidad y la igualdad, que eso sí que es un derecho constitucional básico e irrenunciable e innegociable. Las demás cosas, desde el modelo territorial hasta otro, se puede negociar, pero los derechos fundamentales son irrenunciables. Usted hablaba de 17 pilares, de 17 columnas, creo que usted decía textualmente al citar la dependencia, y esa es una realidad, pero lo mismo se podría decir en términos de política sanitaria, porque, como todos los que aquí estamos sabemos, en fin, la evaluación de la competencia en términos económicos se hace y se hace la transferencia económica para que las comunidades autónomas lleven a cabo esas políticas que les han sido transferidas. Pero, como sabemos todos, y usted lo sabe bien, las transferencias no son finalistas y pueden dedicarse a sanidad o a políticas sociales o a cualquier otra cosa que no voy a citar para que nadie se dé por aludido. Pero la verdad es esa. Con lo cual, hemos hablado mucho a lo largo de esta mañana de competencias que no les son propias, pero hemos hablado de la necesidad de resolver problemas. Y a eso me voy a referir a continuación, porque efectivamente la sanidad es considerada por los españoles como el cuarto de los problemas. Por tanto, fijaré esta primera intervención fundamentalmente hablando de sanidad y dejaré el resto de las cuestiones que también forman parte de sus responsabilidades para otras ocasiones. A nuestro juicio, la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas ha provocado un progresivo deterioro de la equidad, uno de los principios fundamentales, como decía, no solamente de nuestra Constitución, sino del Sistema Nacional de Salud. A pesar de que el Real Decreto del 2006, del 15 de septiembre, establece una cartera de servicios común, de la que usted también ha hablado, las comunidades autónomas han incorporado de forma asimétrica prestaciones, de forma que en unos sitios se cubren determinados tratamientos y en otros no. Por poner un ejemplo, la deshabituación tabáquica no es financiada por todas las comunidades autónomas o la financiación de prótesis y ayudas técnicas, que es muy desigual a lo largo del territorio nacional. No concebimos que haya ventajas en cuanto a salud por residir en un punto u otro de España. Además, por tanto, hay que verificar algunas cuestiones que nos han llevado a esta situación. Además, creemos negativo el hecho de que cada comunidad autónoma haya promovido su propia ley de garantías con plazos diferentes y con medidas divergentes. No existe una coordinación entre los diferentes servicios, de forma que pudieran derivarse pacientes entre uno y otro servicio para aliviar uno de los dramas que tenemos, que son las listas de espera. Consideramos que el Gobierno, su ministerio, debe de legislar para que exista una sola normativa, una normativa común a todo el territorio nacional, con plazos consensuados con la sociedad científica. Este tipo de leyes de garantías que tenemos actualmente en vigor provocan, en ocasiones, una importante merma de los caudales públicos y amparan derivaciones a la sanidad privada que pudieran no estar plenamente justificadas. En este sentido, nos parece relevante conocer la opinión del nuevo equipo ministerial sobre la aplicación del Real Decreto 1039 del 2011, que antes cité, que consagra un tiempo máximo de espera en determinadas patologías. En nuestra opinión, la redacción de este Real Decreto, bien intencionado naturalmente, puede provocar que muchos pacientes acudan a los tribunales para reclamar una indemnización o que acudan a la sanidad privada y luego soliciten el reembolso. Creemos que esta medida se tomó imprudentemente porque no existían ni estudio económico ni asignación presupuestaria para llevarlo a efecto. Otro ejemplo del descontrol es el calendario vacunal que usted misma ha mencionado, que a pesar de los buenos propósitos sigue siendo diferente en las 17 comunidades autónomas, creando incomodidades a las familias, incomodidades cuando no grave perjuicio a las familias que cambian de domicilio. La Asociación Española de Pediatría ha pedido recientemente que exista un único calendario vacunal. Aquí también lo hemos pedido, incluso hay una resolución de la legislatura que acaba de finalizar, como existe en todos los países de Europa. Unión, Progreso y Democracia quiere insistir en esta cuestión y quiere sumarse a esta petición e instar al Ministerio a presentar en el Consejo Interterritorial una propuesta que pueda ser efectiva a este fin. Pero, además de una cartera de servicios única, es necesario crear un sistema de reevaluación permanente que permita incluir de forma eficaz y rápida aquellas intervenciones terapéuticas nuevas que sean eficaces y excluir, por tanto, aquellas que vayan quedando obsoletas. En el Reino Unido, esta tarea ha sido encomendada recientemente al NICE, un organismo nacional, independiente y prestigioso. Las tres cosas, nacional, independiente y prestigioso, que analiza qué debe ser financiado por el Estado y qué no debe de serlo. Me parece que en España necesitamos urgentemente un organismo similar. Llamo su atención, señora ministra, sobre estas cuestiones que no son ideológicas o partidistas. Hace nada, el propio Consejo Económico y Social, en su informe sobre el desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social en el sistema sanitario, el último que ha hecho, por lo menos que yo conozco, porque se refiere a todo el año 2010, en su página 60 afirmaba que la mayor parte de las prestaciones siguen estando definidas de manera que admiten un margen muy amplio de elección a los servicios de salud en la manera de brindar efectivamente el servicio. Esto que, aparentemente, puede ser positivo, nos lleva, de facto, a la ruptura de la igualdad y de la cohesión entre españoles, no solo entre territorios, sino entre españoles, que son los que detentan los derechos. Como consecuencia, se están constatando, dice el mismo informe, importantes diferencias en los procedimientos de diagnóstico o tratamiento de las enfermedades, así como el uso de las nuevas tecnologías, tanto entre comunidades autónomas como entre distintas áreas de salud de una misma comunidad. Nos importan, cierro comillas, nos importan, insisto, cómo afecta esto a los ciudadanos. No es un debate entre territorios, entre comunidades, entre quién tiene la competencia y quién lo pone en la tarjeta, sino, al final, en qué medida esto favorece o no la equidad, la igualdad al conjunto de los ciudadanos españoles. Desde Unión, Progreso y Democracia, creemos que se ha de garantizar el acceso universal a unas prestaciones de calidad y en igualdad de condiciones, para lo que resulta, en nuestro juicio, imprescindible una tarjeta sanitaria única, una historia clínica electrónica y una receta electrónica también única. Decía mi colega de Convergencia y Unión que no hace falta una tarjeta sanitaria única, que ya tenemos el carnet de identidad y, ojalá, el carnet de identidad resolviera los problemas que no se resuelven precisamente por esos 17 sistemas sanitarios. Ojalá pudiéramos ir con nuestro carnet de identidad y, con eso, demostrar que somos, como lo demuestran ciudadanos españoles, por tanto, no tener que presentar otra cosa más que esa. Pero, hoy por hoy, eso no se produce de esta manera, como todos sabemos. Al final, lo comentaba con el Emilio Lavarría mientras hablábamos del asunto, depende del ciudadano profesional sanitario que te atienda. Puede haber un sitio y, de hecho, hay en el que encuentras a alguien que dice sí, pero realmente eso no está garantizado y eso lo debemos de garantizar. ¿Para qué? Para garantizar el acceso universal en igualdad, en situación de igualdad de todos los españoles. En este sentido, nos preocupa mucho la atención a ciudadanos fuera de su lugar de residencia, que consideramos no está adecuadamente recogida en nuestro ordenamiento jurídico, como decía y como ya ha puesto de manifiesto algún otro diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. La ley prevé una compensación por los pacientes desplazados, pero el problema es que muchos usuarios prefieren acudir a centros de una comunidad autónoma porque les es más accesible y más sencillo, por tanto, sin que este tipo de atenciones sean abonadas al servicio receptor. Este es el origen de la lamentable polémica entre las consejerías de Salud de La Rioja y del País Vasco con la penosa actuación, a nuestro juicio, del presidente de la comunidad autónoma de La Rioja. Es necesario hacer las modificaciones legales oportunas para que cualquier ciudadano pueda elegir el centro en el que pueda ser atendido y que sea imposible que un responsable político prohíba el acceso de un ciudadano español a un centro del servicio del Sistema Nacional de Salud. Que eso sea imposible y para eso a lo mejor tenemos que reformar las leyes, porque esa atención debe de ser computada y abonada al servicio regional de salud receptor y este problema entre La Rioja y el País Vasco, en este momento, señora ministra, está siendo negociado, sí, por ambas comunidades, parece que con muy buena voluntad por ambas partes, pero a nuestro juicio, en modo alguno, puede tratarse este asunto como si fuera un problema bilateral. Es un problema nacional y nos parece, por tanto, imprescindible que el ministerio participe de la solución de este problema y que lidere la solución de este problema. También, en la misma línea, nos pareció grave, por ejemplo, una decisión de la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña en la que se prohibía dar recetas a los pacientes desplazados, en la misma dirección de esto que estoy comentando. Creo que el ministerio tiene que vigilar de forma efectiva todos estos comportamientos. Pero, sin duda, el gran problema de la sanidad española, o los graves problemas de la sanidad española, son la financiación, el desgobierno y la ruptura de la cohesión. No sabemos con exactitud cuánto dinero invertimos en sanidad, porque las comunidades autónomas han diferido el pago de facturas. Se calcula que esa deuda puede estar alrededor de los 15.000 millones de euros, pero se calcula, no sabemos exactamente. Consideramos que es necesaria una auditoría nacional al Sistema Nacional de Salud, con el reconocimiento de la deuda de todas las comunidades autónomas, y un gran acuerdo, esto sí, para hacer frente a esas obligaciones con medidas y plazos definitivos. Definitivos y definidos, para todos en igualdad de condiciones. Casi todas las comunidades autónomas disminuyeron en el año 2011 sus presupuestos para sanidad, pero el problema, aun a pesar de que sabemos que han disminuido los presupuestos, es que, finalmente, tampoco esos presupuestos que han aprobado se cumplen y las desviaciones presupuestarias son notables. Este es un problema muy grave, porque muchas pequeñas empresas, que son proveedoras del Sistema Nacional de Salud, no pueden financiar esas deudas y están cerrando con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. El Gobierno ha adquirido su Gobierno, nuestro Gobierno, el Gobierno de España, el Gobierno del que usted forma parte, pero el Gobierno de todos, ha adquirido el compromiso textualmente de no dejar caer a ninguna comunidad autónoma y de adelantar dinero para que éstas hagan frente al pago de proveedores. Le pregunto si incluye esto la deuda pendiente con los proveedores sanitarios y con las farmacias. Nuestro gasto sanitario, señora ministra, sabe usted, no es desproporcionado respecto a los países de nuestro entorno, aunque, como hemos dicho, la falta de información es notable y es difícil valorar, por tanto, lo que estamos invirtiendo en esta materia. Sin este dato, es difícil saber también qué medidas deben tomarse, aunque creemos que no es positivo reducir el gasto sanitario, sino que es preciso reorientarlo. Yo creo que, si hay que reducirlo, nunca ha de ser la primera decisión. Primero, hay que terminar con un montón de instituciones que no sirven para nada, de duplicidades y de despilfarros, y después ir a reducir gastos que son garantía de servicios para todos los ciudadanos. Sí, presidente, voy terminando. La cuestión es que la opacidad debe de desaparecer y que en eso su ministerio ha de tener una iniciativa política muy importante. Porque, ¿cómo van a saber los ciudadanos si la gestión de sus recursos es buena o mala si no disponemos de la información adecuada? Medir resultados y evaluarlos es la única forma de mejorar. Eso lo saben bien los profesionales de la salud, que lo hacen constantemente, y a quien quiero también dedicar una parte de mi intervención. Creo que los profesionales de la salud, de la sanidad, de la salud en España, son elementos fundamentales para resolver muchos de los problemas que no se resuelven por falta de financiación o que no se resuelven por esta disparidad y por esta dispersión de sistemas sanitarios que conviven en nuestro país. Los profesionales de la salud en España son profesionales no solamente bien preparados, no solamente muy competitivos, demostradamente competitivos en el desarrollo de su tarea, sino que soportan, en muchos casos, todas las disfunciones de este modelo que he citado. Pero, además, señora ministra, quiero recordar que los profesionales de la salud en España son todavía, a día de hoy, los peor pagados de toda Europa. Tienen, además, dificultades, los peor pagados, por debajo de Portugal, que se suele citar como referencia. Tienen, además, dificultades de movilidad. En España no solamente tienen dificultades de movilidad para la atención sanitaria los ciudadanos, sino que también los tienen los profesionales de la salud. Dificultades para la movilidad en unos casos, pues, en fin, porque comunidades autónomas con dos lenguas oficiales establecen como requisito fundamental el conocimiento de los dos idiomas para cualquier práctica sanitaria y eso impide que los mejores profesionales se muevan por toda España. No, esta no es una cuestión tampoco que, en fin, que nos debe de preocupar, o por lo menos la Unión Progreso y Democracia no nos preocupa desde el punto de vista competencial. No, es que cuando los mejores no se pueden mover, quien sale perjudicado es el propio Sistema Nacional de Salud y, en última instancia, que es lo que más nos importa, los ciudadanos que no tienen acceso a los mejores profesionales. En Europa se está promoviendo, como usted muy bien sabe, una directiva precisamente para garantizar la movilidad de forma absoluta, no solamente de los ciudadanos europeos, sino también de los profesionales. Yo le pregunto de la salud, yo le pregunto si en España vamos a hacer, si su ministerio tiene previsto hacer algo al respecto. Y termino, presidente, y le agradezco su generosidad, porque, como decía al principio, lo que nos ocupa y lo que nos tiene que preocupar es prestar los mejores servicios a los ciudadanos y garantizar el derecho efectivo de aquellos derechos, valga la redundancia, que son proclamados como fundamentales en nuestro texto constitucional y en cualquier constitución democrática del mundo. Por eso me parece importante terminar llamando su atención con la misma reflexión con la que inicié esta intervención. No creo, señora ministra, que quien proclama los derechos tiene que tener competencias para que esos derechos se hagan efectivos.